¡Aplausos! 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 Madre, yo te recuerdo tu rostro, todo espetón Un viernes de ese tiembro en la ermita, en tu corazón Madre, yo te recuerdo marchando de Cristo en pox Un viernes todo impregnado de amor Vos, de mi niñez, es la voz del amor Te recordaré en la nieve y bajo el sol, voz de mi niñez, voz que resuena aún en mi ser. Vamos a la Alameda que vamos a consejir, que suene la luz vaina sin fin. Mis recuerdos del barco, los más hermosos que hay en mí. ¡Vamos a la Alameda que vamos a consejir, que suene la luz vaina sin fin! Mis recuerdos del barco, los más hermosos que hay en mí. Música 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 Es nuestro barco, un remanso de paz e ilusión. Música Oh Santísimo Cristo, aquí tienes, a tus hijos que amantes me aclaman, y tus glorias gozosos proclaman. Con feriente y santa humildad, a tu amparo gozosos se acogen, y en ti cifran su bella esperanza. Música 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 Música